¿Desea vivir una experiencia única en nuestras playas? Buenas noticias, porque nació Go Playa Tours, la primer plataforma digital de Costa Rica donde usted podrá elegir entre decenas de tours distintos. Elija una experiencia y salga a pasear con sus amigos o familia. En Go Playa Tours puede comparar entre decenas de tour operadores locales y comunicarse directamente con ellos sin intermediarios. Encuentre tours exclusivos, descuentos especiales y promociones de temporada. En Go Playa Tours encontrará el número de teléfono y el correo electrónico de cada tour operador, así como la información más completa de cada experiencia playera. Cuando ingrese a un tour, podrá saber el precio, la duración, lo que incluye y todos los detalles que necesita para hacer su reserva. Compare precios, descubra las experiencias más increíbles, ahorre dinero y elija su favorita. Lo más importante, salga a pasear y enamórese de Costa Rica. Todavía hay mucho por explorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!